La siguiente pregunta dice a continuación, ¿por qué Irán insiste en destruir a la nación de Israel? Muy bien, bueno sabemos que desde el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se independizó como nación libre y soberana, en un día que fue algo espectacular a través de toda la historia que podamos nosotros en el pasado escudriñar y descubrir que no ha habido otra nación como Israel en cuanto a que haya nacido en un solo día, la mayor parte de las naciones árabes se enojaron porque desde el año 70 después de Cristo, cuando fueron expulsados y los romanos acabaron completamente, no dejando piedra sobre piedra con Jerusalén, las naciones israelitas fueron completamente esparcidas por todo el mundo, las naciones del mundo absorbieron a los judíos e Irán que en aquel tiempo tenía el nombre de Persia, porque Persia en 1935 le cambió el nombre a Irán. Así que vemos nosotros que todavía en parte del siglo XX, Irán continuaba llamándose como Persia y de ahí tenemos el imperio Medo-Persa en el Antiguo Testamento y de qué forma prevaleció durante muchísimos años. Después de esto, Irán pasa el tiempo cuando en los 50 viene la Guerra Fría y se une Irán con Rusia en cuanto al comercio y con la China, comienza lo que se conoció como la Guerra Fría, continuaron los iraníes sosteniendo y tratando de proveerles armamento, misiles, lanzacohetes a los grupos terroristas de Esbolá. La palabra Esbolá significa el pueblo que pertenece o la guerra que pertenece al pueblo. Esbolá es un grupo terrorista que tiene su residencia en el Líbano y ahí los terroristas de Esbolá que son considerados como completamente ajenos a cualquier nación por las Naciones Unidas, pero identificados como terroristas por pertenecer al Líbano. El gobierno de Líbano trata de hacerse a un lado cuando los mismos terroristas sostienen al gobierno de Líbano. El grupo Esbolá ha sido un grupo que ha atacado a Israel continuamente y ahora son sostenidos por la nación de Irán. Irán sostiene a Esbolá, sostiene a Hamas, sostiene a los yudis, les manda dinero a los talibanes, estuvo sosteniendo a todo el grupo famoso de Al Qaeda que era el líder Osama Bin Laden y nunca ha dejado Irán de odiar a Israel, por lo cual esto va a prevalecer hasta la Tercera Guerra Mundial. Tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, donde se escribe la futura invasión de Rusia, Turquía, Irán, Sudán, Etiopía y tal vez Marruecos y otras naciones del norte de África que vendrán contra la nación de Israel. Y qué interesante que en Ezequiel 38, 5 se mencione a Persia. Repito que hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán y en el 79 a la República Islámica de Irán. Ahora vemos nosotros que en este año del 2022 en que nos encontramos, pues ya están a punto de desarrollar las centrifugadoras en la planta nuclear Basham, que se encuentra cerca del Golfo Pérsico con el propósito de atacar a Israel. Bíblicamente Israel va a actuar antes porque no van a lograr los iraníes destruir a Israel. Así que posiblemente en estos meses o semanas vamos a ver un ataque de la aviación de Israelí en contra de la planta nuclear de Bashem, que está junto al Golfo Pérsico en Irán y van a impedir que puedan realmente usar el armamento nuclear en contra de Israel. De otra manera, pues adelantaría, ¿verdad? La Tercera Guerra Mundial, cosa que no es posible hasta que todas las naciones, como lo vimos en otras preguntas anteriores, se juntarán para invadir la nación de Israel. Así que estamos pendientes y preocupados también por qué esta aviación de Israel, que son únicos en el mundo, van a desencadenar un ataque, pero tal vez de 10, 15 aviones F-35 en contra de Irán. Esperemos las noticias para ver a continuación qué nos depara el mundo acerca del conflicto tan tremendo que estamos atravesando nuclearmente.